¿Qué es una retención y cuál es su principal diferencia respecto a la detención? Gracias Francisco. A ver, primera notable diferencia. La detención supone una privación de la libertad que implica enmarrocamiento, que implica calabozo, que implica centro de detención. Por el contrario, la retención no es una privación, sino una restricción de la libertad que supone que no te pueden enmarrocar, no te pueden poner esposas y no te pueden llevar a un calabozo. Esa es la primera notable diferencia que existe entre la detención y la retención, pero no es la única. La segunda diferencia está en la regulación normativa de la Constitución. La Constitución establece que la detención está normada por el artículo 2, numeral 24, ordinal F, mientras que la retención está regulada por el 224B. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la detención obedece concretamente a dos supuestos. Cuando hay plagrancia delictiva, cuando estás cometiendo un delito, cuando inmediatamente después de cometer el delito o dentro de las 24 horas te encuentran con pruebas de que has cometido el delito, ahí te pueden detener. O, el segundo supuesto, cuando hay un juez que ordena tu detención. Mandato judicial y escrito motivado. Esos son los supuestos de la detención del 224F de la Constitución. Mientras los supuestos de la retención están descritos por el artículo 205 del Código Procesal Penal que establece que la retención es con fines de identificación. Ahora, el decreto supremo que comentas, el 008-2021, en el artículo 7, modificando el 4.5 del decreto supremo anterior, que es el 184-2020, establece, no es cierto, que la policía y las Fuerzas Armadas pueden retener hasta cuatro horas a unas personas que han infringido el toque de queda, la desmovilización, el estado de emergencia, y lo llevan hacia un lugar, que no se estableció cuál es, sino que los gobiernos locales, regionales, son los que dispondrán, lo llevan hacia un lugar en donde van a estar retenidos por cuatro horas. Claro, exactamente. Allí quiero hacer una pausa. No se precisa el lugar. ¿Uno puede suponer que el lugar del centro de retención temporal podría tratarse de una canchita de fútbol, una loza deportiva? Sí, lo están haciendo así, de hecho. Ok, ok. Es decir, cuando las personas visualizan en sus televisores alguna nota informativa, en algún medio de comunicación, en donde hay un cúmulo de personas retenidas en una loza deportiva, eso puede que se trate de un centro de retención temporal. Exacto. Allí se está aplicando el decreto supremo. Ahí se está aplicando, en su sentido efectivo, este decreto supremo. Ok, ok. Ok, no lo precisa. Entonces, puede ser una loza deportiva, puede ser una calle. Ok, no lo precisa. Ya nos queda clara la diferencia entre la retención y la detención, Benji. Ahora, ¿esta retención es para fines de identificación? Es decir, primer supuesto, una persona, un ciudadano, de tarda, tarda en llegar a su casa, qué sé yo, le pueden haber ocurrido miles de cosas. Pasaron las seis, son las seis de la noche con cinco minutos. Lo retiene un efectivo policial, le dice, por favor, muéstrame tus documentos. No traje mi documento. Ya, vamos al centro de retención temporal. Pero si en el camino, o tal vez ya en el centro de retención temporal, logra identificarse en menos de cuatro horas, ¿esta persona queda libre? Es decir, ¿puede ir a su casa, pese a que se encuentra en un horario de inmovilización social? Buena pregunta, Francisco. Vamos a lo que debería ser y a lo que es. Lo que debería ser es que, simplemente, a ver, ¿tienes DNI? No tienes. Muy bien, a ver, ¿dónde está? Dame tus datos, dame tu nombre completo, dame tu número de DNI, lo reviso en celular, veo tu ficha de DNI, coincide, sí, muy bien. Anda para tu casa, te jalo las orejas, te llamo la atención o te pongo a la multa, ya está. Pero anda para tu casa, anda a pasar la cuarentena ahí porque está violando a nadie. Pero, lamentablemente, lo que pasa con la aplicación de este gobierno supremo, y lo pueden ver, las fotos que están compartiendo son absolutamente elocuentes, las imágenes hablan más que mil palabras. ¿Qué pasa con las personas? Los policías, los militares, los miembros de la FAB, la Marina de Guerra, llevan a las personas, conducen estos centros de detención provisorios que están creados, digamos así, de manera improvisada, y en esos centros de retención se les interna por cuatro horas como castigo. De hecho, la primera parte, el 4.5 de la norma, que es el decreto supremo 008-2021, parece decir que la retención es con fines de identificación. Sería una medida que busque identificar. No sé quién eres, quiero saber tu nombre, te pongo la multa, te vas, en fin. Eso tendría absoluto sentido. Pero, lamentablemente, no es así porque la parte infine, la parte final del 4.5 dice, las personas serán conducidas, las personas intervenidas serán conducidas a los centros de retención. Bueno, de hecho, remata la norma cuando dice los infractores. Uno, la norma. Ok, los infractores, es decir, ya presupone que lo van a multar, pero además va a permanecer hasta cuatro horas en ese lugar. Lamentablemente, así se está aplicando. Oca, oca. Ok. Ahora, como tú mencionas, Francisco, que hay un tema importante, para que sepa la población, para que sepa la comunidad, no solo jurídico, sino las personas que no saben derecho, pero que pueden ver limitada su libertad. En aplicación de este decreto supremo, la policía y las Fuerzas Armadas lo que hacen es tienen la facultad de retenerte, de llevarte a un centro de retención hasta cuatro horas, te quedan las cuatro horas ahí como castigo. He visto que a veces las personas las mantienen en pie, no las dejan sentada. He visto otras oportunidades, las personas se les hacen que lean algo, en fin. Los ejercitan a veces. Los ejercitan, se les escarmienta, cuando eso no debe ser el sentido, porque estamos hablando de una norma que es inconstitucional. El propio artículo 2, 24b, de la Constitución dice, toda restricción a la libertad, como la retención, tiene que darse a través de una ley. El problema es que acá se está creando la retención sanitaria, la figura de la retención sanitaria, a través de un decreto supremo, para que entienda la gente que está viendo este programa. El decreto supremo está por debajo. El decreto supremo es una norma infraria. El decreto supremo vale menos. Entonces, el mandato del 2, 24b, se está conculcando, se está desconociendo, se está violando frontalmente, porque, claro, lo que están haciendo es establecer un supuesto de restricción a la libertad personal, a la libertad locomotora, a la libertad de tránsito, pero no en una ley, según una norma que vale menos que menos. Eso no se puede. Y por eso tú has sabido formular junto a tu equipo, Benji, una acción popular, que es justamente un instrumento, un dispositivo de control normativo. De control normativo. Y esa palabra ahorita es clave para entender lo que busca los fines de una acción popular. Coméntanos un poco más sobre eso, por favor. Gracias, Francisco. Precisamente mi equipo de Benji Espinosa Abogados, todos los abogados y todos los asistentes, hemos elaborado una demanda de acción popular. ¿Qué es una demanda de acción popular? Es un proceso constitucional objetivo u organico. ¿Qué es lo que busca? Su objetivo es que la Constitución siga siendo la máxima norma jurídica en términos sencillos, busca asegurar la supremacía normativa de la Constitución. No puede ser que un decreto supremo que es infralegal, que es este, el 8 de junio en 2021, contradiga la Constitución. La Constitución, por un lado, dice solo se puede limitar la libertad con una norma con rango de ley. Viene el Ejecutivo, entonces el que nos tiene en zozobra, estamos en cuarentena, ayer ha habido una cobertura mediática con este lote de vacunas que ha llegado que llega al 0.1% de la población peruana, pero bueno, y todos han estado cubriendo eso y todos aplaudiendo por un lado, pero por otro lado se olvidan que están dando medidas no solo duras, porque las medidas pueden ser duras o con mucho rigor, sino que son medidas inconstitucionales. No puede ser que un decreto supremo contravenga la Constitución y por eso hemos presentado la Acción Popular para que la sal civil funde la Acción Popular y expulse el ordenamiento jurídico, es decir, cancele a esta norma jurídica y sostenga que es una norma inconstitucional. Porque las normas de carácter infralegal tienen que armonizar también con la Constitución. Ahora, un ciudadano que te puede estar escuchando ajeno al derecho, tal vez, en los próximos días sea retenido o intenten retenerlo en uno de estos centros de retención temporal. ¿Este ciudadano puede adoptar tus argumentos para negarse a ir a este centro de retención temporal? Es decir, le puede decir al efectivo policial o al militar, señor militar, llámeme al efectivo policial, que me multen, pero yo no voy a ese lugar porque esa norma es inconstitucional. ¿Le puede plantear estos argumentos al efectivo policial un ciudadano? Y en todo caso, ¿podría admitir el policía estos mismos argumentos que tú nos estás comentando hoy? Vayamos al terreno, vayamos al barrio, Benji, llevemos el derecho complejo al barrio. ¿Puede hacer eso un ciudadano? Sí, claro. Puede y debe hacerlo. Y le voy a dar la salida porque muchos se preguntarán, pero el doctor Torbetti está llamando abiertamente a que se cometa el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad previsto en el artículo 368 del Código Penal. Pero ojo acá, el delito de resistencia a la autoridad solo se cometería si se está frente a una orden legítimamente impartida. Esto es una orden inconstitucional y así como uno puede resistirse a la tortura porque es una medida evidentemente inconstitucional que afecta a la integridad, uno debe resistirse a esta orden de retención que solo puede tener signo de identificación conforme, no al decreto supremo, sino al artículo 205 del Código Penal. Por tanto, en términos sencillos, la gente de a pie, el ciudadano del barrio, ¿no es cierto?, que ve que su derecho está conculcado y dice, muy bien, me identifico, búltenme, sancióneme económicamente, pero yo no voy. No, que resistencia, no hay, porque la resistencia es solo hacia una orden legítimamente impartida. Acá habría una resistencia hacia una orden inconstitucional. Este decreto supremo es por la fonda, es por el fondo y por la forma inconstitucional. Ok. Segundo supuesto, vamos a suponer que el ciudadano es trasladado a este centro de retención temporal y en ese, es una losa, una losita deportiva, y en ese lugar los efectivos policiales quieren obligarlo a realizar ciertos ejercicios, planchas, polichinetas, estas cosas que siempre vemos en televisión, ¿no? ¿Hay algún, alguna sentencia de la CIDH, algún pronunciamiento supranacional que tal vez este ciudadano pueda anotar en estos precisos instantes, cargarlo en su bolsillo, llevarlo para que si llega a ocurrir tal supuesto, ojalá no ocurra, pueda sacar su papelito y expresarle lo que ha anotado en función a este pronunciamiento supranacional, a algún argumento que por allí haya esbozado algún tribunal de justicia para negarse a que le obliguen a realizar ejercicios, polichinelas, planchas, este tipo de prácticas. Sí, claro. Primero, el primer pronunciamiento es el caso Kimmel contra Argentina. Kimmel contra Argentina. La Corte Interamericana dice que solo se pueden limitar derechos a través de una ley. El decreto supremo no es no es una norma legal, es una norma infralegal, en términos sencillos. Dos, hay una causa muy famosa contra Trinidad y Tobago, Caesar y otros se llama contra Trinidad y Tobago, en donde la Corte Interamericana dijo que están prohibidas no solo las torturas, sino también los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Lo que describe Francisco ingresaría a la categoría de tratos degradantes. ¿Qué cosa es un trato degradante? Es un trato escarneciente, un trato humillante, un trato ofensivo. Ni el policía es mi papá para castigarme, ni yo su hijo para obedecerlo. Yo soy un ciudadano, los ciudadanos tenemos derechos. Bobbio decía la diferencia entre el ciudadano y el súbdito es que el ciudadano tiene derechos. No somos súbditos. Bien, vamos a leer las preguntas de nuestros seguidores en esta transmisión en vivo a través de la señal de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Luis Sergio Barnuevo Miranda. Sería bueno decirle al doctor Benji que pueda solicitar una medida cautelar en la acción popular interpuesta. ¿Qué opinas tú, Benji? El problema es que conforme a la regulación del proceso constitucional de acción popular, las medidas cautelares se dan con sentencia estimatoria de primer grado. No al inicio como se hace en el AMPAN. en el AMPARO tú puedes presentar una medida cautelar fuera del proceso, intraproceso, en el proceso de acción popular tienen reglas procesales distintas. Abigail por un lado dice a ver, la gente sale, si se cancela, si se expulsa esta normativa la gente va a salir sin problema porque no va a haber retención. Así que este, que no lo suelten hasta que paguen. Es una expresión de mano militar y de mano dura de autoritarismo. Por supuesto, por supuesto que el camino más fácil es el autoritarismo, pero no es el camino correcto. el camino más difícil es el de respeto a las reglas, es el del respeto a los derechos y es el camino que debe ser, el camino de la juridicidad, respetando los derechos. Porque además, fíjense, más allá, porque ustedes pueden decir doctor, muy bien, usted dice que es una norma infralegal, yo eso no lo entiendo. Usted dice que la detención o retención, pero hábleme en términos más sencillos. ¿Se trata de una medida útil? ¿Es una medida necesaria? Vamos a ver. Este decreto supremo, invito a la comunidad que pueda revisar los primeros párrafos, las primeras líneas, que son la motivación del decreto supremo. Dice, teniendo en cuenta que la salud es un derecho fundamental en frente a los avances que podemos hacer. Se supone, la lógica indica, que este decreto supremo se ha motivado que el leitmotiv, que el impulso principal ha sido qué? Ha sido conjurar, ha sido detener los avances del coronavirus. Entonces, se supone que una medida como la retención temporal lo que busca es frenar la propagación, el avance del coronavirus. Pero no lo logra, porque fíjate lo que pasa. Llevas a una persona a un centro de retención. Lo único que te dice el decreto es que haya triaje, que haya personas de salud. No te dice cuánta distancia tiene que haber, ni siquiera te establece cuáles son los locales, porque en una cancha de estadio yo puedo decir, muy bien, entran 100 personas y no hay problema, todos van a mantener su distancia. Pero si se trata de una loza de barrio y si son 100 los que entran, más bien no estarías propizando el contagio ahí. Entonces, uno, es una medida útil, de verdad, es necesaria. ¿Para qué sirve castigar a la gente? ¿Sirve para frenar el coronavirus? No. Castigalo económicamente, multalo, que se vaya a su casa, que pase la cuarentena ahí. Ese es el objetivo. Esa es una norma, además, inútil, innecesaria. Si ya hay multa, ¿para qué te retengo? ¿Por qué doble castigo? Miren, mira, nos hacen una pregunta muy interesante. ¿Es viable y efectivo poder interponer, son tres personas las que han preguntado lo mismo en distintos momentos, ¿es viable y efectivo interponer un habeas corpus? ¿Podría formular un habeas corpus esta persona retenida o tal vez un familiar o alguien ¿podría interponer un habeas corpus? Muy buena pregunta. Sí, y deben interponer. ¿Por qué? A ver, primero les doy la salida. La solución es ¿qué tipo de habeas corpus? El habeas corpus que deben interponer es el habeas corpus restrictivo. O sea, hay dos clases grandes de habeas corpus. Los habeas corpus reparadores, que es cuando te detienen y te llevan a la cárcel, y los habeas corpus restrictivos o restringidos, que es cuando no te detienen, no estás con Marrocan, no estás en calabozo, pero tu libertad está siendo restringida, limitada, frente a las molestias, frente a las restricciones. Se invoca el habeas corpus restrictivo. Uno. Ahora, podría preguntarse también, doctor, pero usted ha preguntado acción popular. Claro, ¿por qué? Porque la acción popular es una demanda contra la norma. Sí. En cambio, el habeas corpus es una demanda para proteger la libertad de una persona en una situación concreta. En otras palabras, la acción popular es una norma, es una demanda abstracta contra la norma para que sea declarada inconstitucional. El habeas corpus es una demanda para que el acto de retener de una situación concreta de una persona sea declarada inconstitucional. Pueden coexistir sin ningún problema. Bien, perfecto. A ver, Tarzán Palomino, ¿puede decirnos el doctor cuál es el interés superior por proteger? Entiendo que el colega supone que hay un interés superior, por lo tanto, la norma sería legítima. La pregunta en rigor como está redactada es, ¿puede decirnos el colega cuál es el interés superior por proteger? Según la motivación escrita, textual, taxativa del propio decreto supremo 008 2021, sería proteger la salud colectiva y evitar el avance y la propagación del coronavirus. Esa es la finalidad. Hablamos en términos constitucionales, esa es la justificación de idoneidad de esta norma. Sin embargo, digo que es inidónea porque castigando a la gente, llevándola a centro de retención propicia contagio, no evitas contagio. ¿Qué se podría hacer si en un caso el efectivo policial se niega a lo que estamos argumentando? Nos dice Cristina Chamorro. No, doctor, yo he anotado todo lo que usted ha dicho, voy a estudiarlo, pero aún así me intervienen y me llevan a este centro de retención temporal. O sea, no me hacen caso. ¿Qué hago? Se pregunta Cristina. Uno, en la vía corpus, que es la vía constitucional. Dos, la vía penal, una denuncia de inmediato de abuso de autoridad. Las comisarías tienen que estar disponibles para hacer las fiscalías de turno, recibir denuncias de abuso de autoridad contra los policías, contra los miembros de las Fuerzas Armadas, porque el delito de abuso de autoridad se comete cuando un funcionario público ordena o comete por sí mismo un acto arbitrario en perjuicio de algo. Esos son los elementos del tipo. Acá habría un acto arbitrario, inconstitucional, puede ser legal, pero es arbitrario. Hay una diferencia entre legalidad y arbitrariedad, porque eso es decir, muy bien, pero se trata, finalmente, estamos cumpliendo las funciones. Eso te podría declarar. Eso podría llegar en efectivo policial. La norma aún no ha sido declarada inconstitucional. Eso podría sostener. Exacto. Y lo que habría que decir es que, claro, es una normativa que no ha sido declarada inconstitucional, pero que resulta siendo arbitraria por irrazonable, por desproporcionada. Y la Corte Interamericana, fíjate, Francisco, ha fijado muy bien la diferencia entre ilegalidad y arbitrariedad a propósito de un caso de un ciudadano holandés que llegó hacia el Surinam que era el señor Gangaran Panday. A Gangaran Panday lo detienen en el aeropuerto. Lo llevan hacia un calabozo. Practican actos cúrrenles contra él. Y todo eso era permitido por la ley en ese tiempo surinamesa. Entonces, él plantea finalmente esta demanda ante la Corte y la Corte termina condenando al Estado Surinam y dice, aún cuando lo que hicieron los policías fue legal, resultó siendo arbitrario porque contraría la Convención Americana. Aún cuando el policía o el miembro de las Fuerzas Armadas te puede decir, yo estoy cumpliendo con el decreto supremo es un mandato o una norma jurídica, yo solo cumplo. Lo que habría que mencionar es que esa normativa es inconvencional, no solo inconstitucional, sino inconvencional. porque el artículo 30 de la Convención Americana, el Pacto de San José, dice textualmente que toda restricción y limitación a los derechos se hace por ley, no por decreto supremo, sino por ley. Bien, perfecto. Vamos a seguir leyendo las preguntas de nuestros seguidores quienes se encuentran activamente conectados a esta transmisión en tiempo real. Estamos transmitiendo en tiempo real a través del programa Se Corre Traslado. La señal de LP Pasión por el Derecho del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Formulen sus interrogantes en la caja de comentarios, compartan esa transmisión, etiqueten a sus colegas, a sus compañeros para que puedan estar al tanto de lo que viene ocurriendo y sepan qué contestar frente a la orden de un policía, de un efectivo policial o la intención de trasladar a estos centros de retención temporal que como bien lo ha explicado el doctor Benji Espinosa, son centros, terminan siendo centros improvisados en losas deportivas, en canchas de fútbol, en vías públicas, no hay un centro diseñado para que puedan llevar a estas personas que son intervenidas. Formulen sus preguntas, las vamos a estar leyendo activamente. A ver, nos preguntan lo siguiente, Benji, en el hipotético caso que al llevar a una persona al centro de retención temporal, los policías lo obligan a hacer ejercicios, pero este se rehúsa, habiendo pasado las cuatro horas, no lo dejan salir, dice, no lo dejan salir por haber, por no haber cumplido con sus órdenes. ¿Entonces los efectivos policiales han incurrido en el delito de abuso de autoridad, de secuestro, nos pregunta, o de secuestro Johan Hidalgo Ugarte, Benji. Yo diría que secuestro. Están privando de la libertad a una persona sin causa o justificación válida. Ni siquiera tendrían ahí el argumento del decreto supremo que establece un periodo temporal máximo de cuatro horas. Secuestro más que abuso de autoridad. ¿Cuál es el procedimiento que le sigue luego de presentada la demanda de acción popular, Benji, para que la comunidad jurídica esté al tanto de esta información que nosotros hemos difundido a través de nuestra página lpderecho.p El doctor Benji Espinosa y su equipo han formulado una demanda de acción popular contra este decreto supremo. ¿Cuál es el procedimiento lo que sigue después para que de esa forma puedan darle seguimiento a la comunidad jurídica a los conectados a esa transmisión? Muy bien, Francisco. Lo primero que es importante respecto al procedimiento es que el proceso constitucional objetivo orgánico de la ley popular junto al proceso de inconstitucionalidad tiene una característica singular y es que ambos buscan atacar, buscan cuestionar o impugnar constitucionalmente una norma jurídica que contraría, que contraviene, que va en contra, por decirlo en términos más sencillos, contra la constitución. Los que buscan asegurar tanto el proceso de inconstitucionalidad como la elección popular es asegurar la supremacía normativa de la constitución, que la constitución es la máxima norma jurídica, que es la lex legum, que es la norma norma, la ley de ley. Siendo esto así, ¿cuál es la diferencia? El proceso de inconstitucionalidad se presenta contra normas con rango de ley que contravienen la constitución y el proceso de acción popular se presenta contra normas infralegales que contravienen la ley o la constitución. ¿Cuál es el trámite o el procedimiento de la acción? Presentada la demanda, hay una calificación, hay un autoadmisorio, se corre traslado a la parte demandada, se defiende y luego hay una vista de la causa, no hay audiencia propiamente, hay un informe oral, informe oral en donde nosotros como parte demandante, el ejecutivo o la presidencia del consejo de ministros que tendrá su procurador que es su abogado, defenderá, escondrá sus razones, los jueces nos interpelarán, nos interrogarán, harán preguntas sobre la demanda, podrá haber posibilidades de réplica y dúplica, luego de eso la sala emite decisión, la sala puede fallar declarando fundada o infundada la demanda de acción popular, en el caso en que sea infundada podemos apelar, la causa sube, no es cierto, a una siguiente instancia para que resuelva, y hay una particularidad en la acción popular, ¿qué pasa? si es que finalmente no se impugna, hay una elevación o hay una revisión que se llama en realidad concretamente elevación en consulta a la Corte Suprema, la sala constitucional y social de la Corte Suprema se pronunciará por la conformidad o no con la constitución de esa norma infralegal de la Corte Suprema. Benji, en un estado de emergencia las normas que restringen las libertades individuales también deben ser con rango de ley o se podría aplicar a modo de decreto supremo? En un estado de emergencia, ojo, en un estado de emergencia. Interesante porque eso es un asunto que se debatió hace años atrás para la Corte Interamericana donde se le pidió Corte Interamericana interprete usted los alcances del artículo 27 de la Convención Americana. ¿Qué es lo que regula el 27 de la Convención Americana? Lo que regula el artículo 137 de nuestra Constitución. Régimen de suspensión de garantías a normalidad constitucional o estado de excepción. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana ahí? En la opinión consultiva 9 estableció o 7 estableció que hay en efecto derechos que se pueden restringir libertad del tránsito residencia y violencia del domicilio pero hay un núcleo duro así lo llamó la Corte un núcleo duro de derechos que no se puede restringir ¿Cuál es este núcleo duro? Por ejemplo el artículo 9 de la realidad o lo que es para nosotros el principio de reserva legal el principio de reserva legal a través de cuya virtud solo se puede limitar derechos por norma por la ley o por norma por la ley no se suspende no se deroga el huerto de la crema ok es decir si eventualmente un efectivo policial sostiene nos encontramos en un estado de emergencia claro que puedo restringir la libertad individual llevándote al centro de retención allí tienen ustedes el argumento que deben esbozar en ese preciso instante Benji a lo largo de esta conversación tú citaste un pronunciamiento de la CIDH lo he anotado por aquí contra Triñito Vago ¿lo podrías volver a citar para que nuestros colegas nuestros amigos puedan redactarlo anotarlo estudiarlo leerlo revisarlo y puedan tener la cita exacta que tú anunciaste al momento de contestar a una de mis preguntas es una sentencia contra Triñito Vago es el caso Caesar César César le dicen pero es Caesar lo del letreo es C A E S A E contra Triñito Vago Caesar y otros contra Triñito Vago ok el resumen ¿de qué trata el caso? ¿y cuál es la cita pertinente? ¿y cuál es la cita pertinente para estos fines? también la cita pertinente es que la corte estableció que no solo es violatorio la integridad de las torturas sino también otro tipo de malos tratos como tratos o penas crueles y humanos o de grandes y ese caso se trató de penas corporales la ley trinitense permitía las penas corporales la corte interamericana dijo que las penas corporales no alcanzaban el grado de tortura pero si eran penas o tratos crueles y humanos o de grandes o sea que hay diversas formas de violar la integridad no solo torturando sino también escarneciendo humillando u ofrendiendo es decir aplicado a este contexto polichinelas ranas ejercicios planchas ese tipo de prácticas no alcanzan la tortura pero si pueden calzar dentro de esta denominación de prácticas denigrantes de actos contra la dignidad de esta persona que no alcanzan por supuesto la gravedad la gravosidad de la tortura pero que si están proscritas en efecto y como bien dice francisco no son torturas por lo tanto no puedes presentar una denuncia por delito contra la humanidad la tortura es un delito contra la humanidad pero si te alcanza para una denuncia por abuso de autoridad que se sustenta en un acto arbitral y cuál es el acto arbitral la orden la disposición de realizar actos indignos tratos indignos degradantes humillantes infamantes Alexandra Collana doctor pero si los ciudadanos infringen lo que está dispuesto por el estado no debería recurrir un habeas corpus porque está infringiendo normas es lo que nos comenta Alexandra Collana Alexandra interesante la la atingencia el asunto es que a ver son dos tipos de procesos constitucionales que se encoban en simultáneo lo que mi estudio jurídico ha presentado es una demanda de acción popular que se enjuicia en la acción popular se enjuicia a la norma abstracta es decir al decreto supremo y se va a hacer un juicio de validez si ese decreto supremo el 8 de un 2021 se ha dado conforme a la constitución en forma y en fondo ese es el análisis que se hace en la acción popular un control abstracto ahora por otro lado en simultáneo tiene la demanda constitucional de avias corpus que lo que busca es proteger la libertad y los derechos conexos o avias corpus respectivos mientras se va discutiendo la validez del decreto supremo yo pido que se recupere la libertad que está indebidamente restringida por la policía y los miembros de las fuerzas de paz no es que porque plantea avias corpus ya no van a acción popular van en vías paralelas caminos distintos acción popular control abstracto avias corpus control concreto bien muchísimas gracias muy brevemente algo para finalizar algunas ideas que quisieras que queden grabadas en esta transmisión al cierre de este en vivo sí yo diría fíjate Francisco cuando yo era un estudiante aún en las tempranías de mi formación universitaria yo escribí un artículo en la facultad de Derecho de la Universidad San Martín de la que soy la que es mi alma mater y de la que soy parte y yo empezaba o mejor yo cerraba ese artículo con una frase de Zaffaroni fíjate cuánto tiempo después dos décadas después aún mantiene la vigencia Zaffaroni vino e invitaba al Colegio de Abogados de Lima vino invitado para comentar la legislación penal antiterrorista y Zaffaroni vio que a partir del temor que a partir del miedo que en ese clima de zozobra que en ese clima de incertidumbre se estaban recortando libertades como el principio de legalidad por ejemplo como la libertad de la gente y Zaffaroni nos advirtió dijo a los peruanos peruanos mucho cuidado tengan cuidado porque cuando el miedo entra el derecho sale y eso es lo que está pasando ahora yo sostengo tengo una línea muy crítica muy dura contra el ejecutivo están gobernando también el miedo que es el camino más fácil gracias por la oportunidad Francisco y a mis amigos del general de LP gracias por ver el video Gracias por ver el video.